Bankinter ha presentado hoy sus resultados del primer trimestre de 2014. La entidad financiera ha alcanzado un beneficio neto de 60 millones de euros frente a los 65 esperados por el consenso de Reuters. La cifra lograda supone un 19,1% más de beneficio que en el mismo periodo de 2013. El banco distribuirá el primer dividendo a cuenta de 2014 el próximo 3 de mayo, con un incremento del 20%. El margen de intereses asciende a 169,1 millones de euros, lo que supone una mejora del 27,5% respecto a la cifra del primer trimestre de 2013, aunque por debajo del 28,1% estimado por los analistas consultados por Reuters. En cuanto a las provisiones, han ascendido a 11,4 millones de euros hasta marzo, aunque según el banco continúan reforzándose para cubrir la morosidad, que se ha situado en el 5,05%. Esta cifra supone un leve incremento respecto al 4,98% con que cerró el año pasado, pero está muy por debajo de la media del sector en España, que en el mes de febrero se situó por encima del 13,4%.